Ayer cuando te vi, te quise saludar y tú no me miraste Entonces comprendí que nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza del ayer cuando te vi ¿Cómo sabir en el laberinto en qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza del ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino? Si no me das ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo borrar en estas páginas de mi alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza del ayer cuando te vi